El jurado de este primer festival nacional virtual destacó la calidad de los proyectos presentados y calificó de muy favorable el movimiento generado, así como la gran participación de los medios de prensa. Resultaron calardonados en la categoría de innovación la revista Juventud Técnica, de la editora Abril, el sitio web Cuba Debate, Telepinar, los periódicos Escambray e Invasor, y en la categoría de investigación académica fue premiado el proyecto integral de periodismo hipermedia entre el Departamento de Periodismo y Comunicación de la Universidad de Camagüey y la oficina del historiador de esa ciudad. El funcionario del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Enrique Villuendas, dijo que este festival ha sido un homenaje a Fidel y muestra además los esfuerzos de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba por fortalecer los vínculos con la base en todos los formatos. Es inédito y es histórico por varias razones. La primera es porque estamos inaugurando nuestro sistema de videoconferencia que nos permite interconectar ya en la práctica a todos los periodistas del país. En ningún congreso del UPEC ha participado tanta gente, tantos compañeros, de manera directa o por los sistemas de videoconferencia o a través de las redes sociales donde se hizo una transmisión en vivo, en directo, de todo lo que aquí aconteció. El festival que era una voluntad y uno de los proyectos que salió de la voluntad del décimo congreso del UPEC permanecerá ya como una de las grandes plataformas de impulso de la transformación y el cambio en nuestro sistema de medios públicos. Festival virtual que inicia pasos en el empeño del UPEC por fundar una plataforma infocomunicacional que favorecerá la concreción de un nuevo modelo de prensa pública para el socialismo en Cuba. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión.